Quiero contarles sobre imagen terapéutica, lo que vamos a estar desarrollando aquí en el Instituto Misionero del Cáncer. Imagen terapéutica significa poder acompañar a los pacientes oncológicos y darles todas las herramientas para que se puedan ver y sentir mejor pese a la adversidad que están pasando. Armamos una hermosa alianza con la gente de aquí en donde las pacientes que deseen pueden venir a hacer esta consultoría en mi estudio de imagen y allí vamos a ocupar todo lo que tiene que ver con la identificación de rostros para saber cuál es el sombrero, el pañuelo, cómo colocárselo, inclusive los cortes de cabello, las que quieran utilizar las pelucas. Y también vamos a hacer un asesoramiento para qué tipo de pelucas son las adecuadas para esa persona. También vamos a estar haciéndole una colorimetría en donde vamos a identificar el tono de la piel y de allí ver cuáles son los colores que más la benefician. También los cosméticos y todo el maquillaje que eso se encarga aquí que es Sandoval y también va a dar toda la proforma de cuáles son los productos que sí en ese momento y cuáles son los productos que tenemos que dejar para más adelante.